Está sintonizando el canal del señor Myers y hoy tenemos un vídeo especial para la semana. El vídeo especial es el bootleg mexicano, los juguetes de mercado o los juguetes como os quieras llamar, son coleccionables o no son coleccionables. Es lo que vamos a ver a continuación. Este vídeo está inspirado gracias a un vídeo de un buen amigo que es Chipo Cervantes. Él había hecho una continuidad. Había hecho dos vídeos que había yo visto respecto a si los juguetes bootleg son coleccionables o no. Y es lo que vamos a desmentir porque en los grupos de Facebook, redes sociales y algunas personas dicen que no es coleccionable, que son piñeteros, que son juguetes basura. Entonces es lo que vamos a desmentir. Si tienen razón o no tienen razón, vamos a ponerle fundamentos. Y vamos a hacer un buen vídeo. Así es que quédate, acompáñame y comencemos. Bueno, primero, todo objeto que... De hecho, todo objeto es coleccionable de cualquier objeto que quieras. Podríamos meterle ciencia o podemos utilizar lírica, con lírica los tumbo. Eso me suena familiar. Bueno, no precisamente, pero bueno. Si pensamos en objetos o si pensamos en una continuidad de objetos, para mí cualquier objeto es coleccionable. Piedras coleccionables, latas coleccionables, insectos disecados. Hay gente que los colecciona. Es algo extraño, pero bueno. Un botánico, un biólogo o alguien que tenga gustos excéntricos, bueno, pues los va a coleccionar por una u otra situación, ¿no? Por cuestiones de ciencia. Hay gente que colecciona fotografías. Es decir, mientras haya una continuidad o sean objetos seriados, pues es coleccionable. Digan lo que digan, aunque a algunos no les guste. Es como, por ejemplo, se me hace extraño que haya gente que coleccione aparatos electrónicos antiguos. Y sin embargo, pues como hay muchos, no sueles uno, hay muchos. Entonces, se van a tiendas de viejo o a bazares o mueblerías donde venden solo muebles de época. Entonces, ahí pues a uno se nos hace extraño y uno dice, ¿cómo es posible? Eso no es coleccionable. Pero el problema es que no solo es una persona. Son muchas personas y cada quien debe coleccionar lo que se le pegue su gana. ¿No están de acuerdo? Sigamos más con este video. Por otro lado, el bootleg, bueno, pues ya tiene sus años. No son figuras actuales. Estamos de acuerdo que muchas de ellas son copias de un molde original. Otras no son copias. El personaje, bueno, el personaje existe porque lo inventó alguien y le dio una patente. Y está registrado como marca registrado. Pero, pues, hay personajes que son universales. Y que, pues, propiamente que digas lucrar y le puedas llamar piratería, pues, como quieras. Como quieras, ¿no? Ya es cuestión de qué tan nítida sea tu mente o qué tan, ¿cómo se dice? Más bien, no nítido. Qué tan doble moral seas o qué tan fijado seas para que te andes espantando, ¿no? Hay que entender alguna situación que lo he mencionado muchas veces. Entonces, el bootleg, para empezar, es coleccionable porque hay una gran variedad y de lo que tú quieras hay figuras y juguetes, ¿no? Existen bootlegs que propiamente serían originales como son carros. Hay carros que ni siquiera existen o no tienen marca. Son inventos que existen en la industria nacional, lo vamos a llamar. Como tal industria, mediana industria, porque si hay mediana industria, todavía generan coches estilo bootleg o plástico suplado. Donde pueden hacer boliches, pelotas, este, coches y otro tipo de juguetes, ¿no? Este, vaqueros. Y, pues, sí existe, yo creo que muy pocas, ¿no? Veía yo una vez para el Canal 11 una fábrica donde hacían puro juguete mexicano, ¿no? Entonces, a ese a lo mejor no le llamas bootleg porque, pues, tiene una marca. Pero, pues, el tipo de plástico y todo, pues, es como si fueran bootlegs. Así más o menos. Ahora, por otro lado, yo lo que hago es rescatar el trabajo nacional. ¿Por qué lo rescato? Porque podría hacer que algún día desaparezca por cuestiones que de permisos. Hay una vendedora aquí cerca que me decía que, pues, ya no hay tantos puestos como antes de este tipo de juguetes. Porque luego se los cierran. Que porque si es piratería. Que, a fin de cuentas, no es tanto por eso. Porque, pues, tú, mientras tengas tu permiso para vender y todo, pues, no hay bronca. Yo siento que también hay gente envidiosa que dice, eso es piratería. Y a lo mejor le dan lana a la autoridad o se hacen los espantados. Y, pues, la autoridad dice, pues, sí, sí, vende falluca como antes. No le llamaban falluca. Esto no lo podemos llamar falluca porque la falluca se le consideraba a productos que venían, pues, de contrabando al país, ¿no? Que no tenían, digamos, pues, los permisos necesarios para importar, ¿no? Acá, al país. Estos, pues, los puedes llamar como tú quieras. Pero, a fin de cuentas, los hacen y los pintan de manera manual. Los hacen en casas, en talleres. Puede ser micro o mediana empresa. Así lo vamos a llamar. Y donde es coleccionable porque, bueno, pues, si hablamos de Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, Marvel, DC, este, lo que tú quieras, todo lo saca el bootleg. Y hay muchos de ellos que son, adornan maravillosamente. Mira, por ejemplo, estos son bootleg. Si los ves juntos, no me vas a decir que no apantallan. Y eso que te estoy mostrando los bootlegs más o menos, ¿no? Porque también hay otros que los hacen súper bien detalladitos, bien bonitos. Y lucen bastante. Todos juntos, quieras o no, pueden formar una colección tranquilamente. No porque lo digo yo, porque no soy el único. Yo he visto colecciones, me han compartido colecciones bootleg. Y me hace muy feliz, ¿no? Que también hayan otras personas que los coleccionen. Algo a favor nuestro es que el bootleg es accesible. Desgraciadamente, gracias a youtubers, a otros que siguen a esos youtubers. Y estamos hablando, por ejemplo, de todos los que suben videos de juguetes de habla inglesa, en español. Que luego piensan o mal informan a las personas que los bootlegs son carísimos. Que si este es He-Man plástico soplado. Y entonces, como es único en el mundo, te cuesta mil pesos o dos mil pesos, seiscientos, ochocientos. O que si es transparente, entonces te cuesta ochocientos pesos. Mira, hay que entender una cosa. Mire, quédenselo bien claro y comparte este video, si tú quieres, para que se mal... Porque más bien, se malentiende el concepto. Y eso está mal, que malinterpreten la situación. Porque miren, el bootleg es para el alcance de todos, para los bolsillos de todos. La iniciación o la creación de estos juguetes sencillos. Que hoy ya dejan de ser no solo sencillos. Los más sencillos son más económicos. Hay de mediana gama, como yo les digo, de gama alta. Que ya son los más detalladitos. Los que yo les llamo de gama alta. Que luego en mis videos así les llamo. Porque a mí me encantan los bootlegs. Y merecen llamarlos así. Reconozco a la gente que los vende en Tepito. Un abrazote a toda la bandera de Tepito. A toda la bandera del mercado de Sonora. A todos mis amigos que venden sus bootlegs. Si hay un vendedor aquí, muchas gracias. Los que los venden, los que los distribuyen. Mil gracias, de verdad. Se los agradezco por hacer estos juguetes. Pero aquí va lo que les voy a comentar. Se malinforma que son carísimos. Cuando en realidad el bootleg debe ser accesible. Incluso a los que te digo que les llamo de gama alta. Son accesibles. Yo nunca menciono precios. No te digo, a mí me costó tanto. Luego, no es que yo sea grosero. O me haga de la vista gorda. No. Que dice, ¿y cuánto te costó? A mí me los dan aquí un poco más caros. Porque estamos en el interior de la república. Entonces, prácticamente hay veces que me puede costar dos o tres veces más. A que si yo lo comprar en el Distrito Federal. En el Distrito Federal son más baratos. Ahora, hay que entender que por gastos de transporte. Y porque pasan de segunda o de tercera mano. De vendedor o revendedor. Pues obviamente tiene que haber una ganancia. Y me los dan más caros. Si yo te digo, me cuesta tanto. Y al rato los van a querer subir. Y eso es lo que quiero evitar. ¿No? Por pararme el cuello. Al rato, pues yo mismo, este... Pues me hundo, ¿no? Como aquellos que presumen los precios. Y luego cuando ellos mismos quieren conseguir piezas. Pues les sale carito. No es un arma de doble filo. Si me preguntas que si el bootleg es coleccionable. Bueno, ya te di razones. Y evidentemente, por accesibilidad. Por diversidad. Por colorido. Por lo que representan. Por nostalgia. Por muchas cosas. El bootleg es coleccionable. Y también es coleccionable. Porque no lo coleccionamos solo un personas. Una persona. Dos personas. Tres personas. Muchas personas. Y eso es algo bien padre. El que yo pueda aportar algo. Para que se pueda seguir distribuyendo este trabajo. Que es lo único que nos queda nacional. Porque hay juguetes que son nacionales. Y a lo mejor esos no son bootlegs. Como lo son juguetes de madera. O juguetes de lámina. O de hierro. O de otros materiales. De tela. Los títeres. Esos. Bueno, esos no serían bootlegs. Porque a fin de cuentas. El bootleg. Es como decir. Copia. O también. Se le puede. Se le consideraba como piratería. Algunos de estos juguetes. Podríamos llamarlo así. Porque. Pues. Podría ser. En algunos casos. Son como clones. Pero hoy en día. Más allá que un clon. O que una copia. Pues. A fin de cuentas. Es el personaje que representa. Antes era muy común usar solo el bootleg. Correspondía a un solo molde. Hoy. Pues ya no solo se basa en un molde. No sé cómo le hacen. Y ya son trabajos. Que ellos mismos hacen. Para que. Pues tengas al personaje que tú viste en pantalla. ¿No? Y eso se agradece mucho. Porque no tienes que estarte gastando. Los millones de pesos. Los miles de pesos. O dólares. O sea. Si el gringo. Se gasta la lana. En. En los bootlegs. Y paga mucho dinero. Pues. Es su bronca. Pero nosotros en México. No podemos pagar. Los precios locos. Que. Que luego ponen. Bootleg ochentero. Bootleg noventero. Te cuesta tanto. Y resulta que es más caro que el original. Entonces. Ya es una mala información. Un abuso. Desde. La primera persona que dijo. Que costaba tanto. Hasta los borregos. Y los malintencionados. Y los que dijeron. Vamos a aprovechar la situación. Que dijo este Toribio. O estos tontitos. Para subirle el precio total. Hay gente que los compra. Porque pues. Está mal informada. Es ignorante. Y piensa que. Pues esas figuras. Aunque valen la pena. No se debe pagar más. No pagues más de lo que no es. Por eso son bootlegs. Son accesibles. Para todo tipo de público. Y pues. Son excelentes. Son hermosos. Aquí por ejemplo. Te puse una muestra. De algunos de ellos. No. Este. Para que pues. Los disfrutes. Pues. Sígueme en todos mis videos. Comparte este video. Regálame un like. Si tú quieres. Y bueno. Pues a quien no le guste. El bootleg. Pues no lo compres. Simplemente. No te gusta. No lo compres. Te gustan los figuras. Cómprate tus figuras. Si te alcanzan. Este. Si no te alcanzan. Pues te compras otros. ¿No? Ahora que si de plano. Este. Quieres ese personaje. Pues cómpratelo en bootleg. Es muy accesible. No los critiques. Porque mira. Desde los ochentas. Hasta el día de hoy. Muchos niños. Han tenido. Juguetes en sus manos. Cuando a lo mejor. Ni siquiera pudieron haberlos tenido. Por la economía. Entonces. Ahora resulta que. Porque a ti no te gustas. Porque a ti no te gustan. Ni a ti te gustas. A ti mismo. Entonces. No. Los niños. O los adolescentes. Vas a criticar. Porque tienen bootleg. Y les vas a hacer bullying. Porque tú eres bien chingón. No lo hagas. Porque mejor. Cada quien. A lo que le guste. ¿No? Si te gusta esto. Chido. No te gusta. Mira. En boca cerrada. No entran moscas. Soy el señor más. Soy el señor Myers. Me despido. Y hasta la próxima. Adiós.